El jefe de la delegación Coptemo, Ricardo Monreal Ávila, acudió a la PGR para ponerse a disposición de las autoridades luego de que a su oficina llegó un paquete con 1.597.500 pesos en efectivo. Y me enseñó un recibo, un acuse de recibo donde en razón de esa denuncia la Procuraduría General de la República se declara incompetente porque no encuentra elementos para el cual iniciar alguna averiguación. Llegó desde las 13 horas de este viernes a las instalaciones del Ministerio Público Federal, dispuesto a colaborar en la investigación de lo que podría presumirse un soborno, cobro de derechos de la vía pública o extorsiones. Voy a seguir con mi trabajo ordinario, fue muy rápido, eso sí se los digo, muy extraño, ojalá y la justicia fuera así tan... tan alta.